¡Suscríbete! La estrategia de castigarle no era adecuada, pero al final se va a ver que esto va a ser una especie de guerra total entre el Barça y Dembélé, con una cosa importante y es que Dembélé si quiere quedarse hasta junio se va a quedar. Aquello que dijo Xavi en rueda de prensa de que no se contemplaba esta posibilidad es una cosa que el Barça no puede decir porque no depende del Barça, depende de Dembélé. Este el que puede decidir si se queda o no hasta junio es Dembélé. Mirad, yo creo que todo va a ser el discurso de Stoikov, que ya avisé que para mí era excesivo, etc. Todo parte de una premisa y es un tema de expectativas. Y ahora os lo voy a comentar para volver a contar este caso de Dembélé, un nuevo capítulo de un jugador que, repito, creo que nadie debería tenerle ningún tipo de apego a este jugador. Es que no sé de dónde le sacáis el apego o las ganas de que hiciese algo con el Barça o de que siguiera, que esto es lo que yo no entiendo. Bueno, vamos a volver a hablarlo y a charlarlo, pero ahora desde la indisciplina de Dembélé. Como sabéis, el cómic del Spider está disponible en el grupo de Telegram. Si queréis conseguirlo, aún queda un paro tres de días para que esté disponible al precio de descuento. Así que si queréis, en la descripción de este vídeo tenéis el link al cómic. Ya sé que soy un puto taladro con este tema, pero a ver, tíos, no quiero que nadie se lo pierda. O sea, que si ya has escuchado esto veinte veces y no te apetece y no has ido al grupo de Telegram, bueno, ignora este cachito de vídeo. Pero hay gente que es nueva, hay gente que no lo ha escuchado, hay gente que no ha visto un vídeo antes, hay gente que se suscribe nueva. Para mí también es un coñazo irlo repitiendo, no te creas que para mí es una maravilla estar todo el tiempo diciendo esto del cómic. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de Dembélé. Básicamente lo que ha pasado hoy con Dembélé, imagino que todos lo conocéis, ya habéis visto las noticias en los periódicos o habréis visto a alguno de mis colegas youtubers del Barça hablar del asunto y es que Ousmán Dembélé estaba llamado para entrenar hoy en la Ciudad Deportiva del Barça, pero ha notificado que tenía gastroenteritis o molestias estomacales y no se ha presentado a entrenar y ha hecho un aviso de último momento sin que los servicios médicos del Barça realmente le hayan explorado o haya ido por lo menos a la Ciudad Deportiva. Oye, me encuentro mal, dejarme irme a casa. Básicamente es domingo, no ha ido convocado, sabe o intuye que no va a jugar más y evidentemente ahora sí que la desmotivación de Dembélé, ahora sí que el apego de Dembélé al Barcelona se ha acabado porque ahora Dembélé se encuentra en una situación donde siente que le están castigando. Y yo os voy a decir algo, os voy a decir algo. Toda aquella gente, toda aquella gente que este tema le tiene tan trastocada, todos aquellos que estáis tan sensibles con el tema de Dembélé, que hay muchos porque llevo varios vídeos y se suscribe la gente del canal porque digo lo que digo, os tengo que decir una cosa, yo no puedo estar sensible con el tema de Dembélé porque os lo repito una vez más, Dembélé me la trae floja, a ver si alguien lo entiende, Dembélé me la trae floja, a mí no me interesa Dembélé ni un minuto, pero que no me interese Dembélé ni un minuto y que no me afecte en absoluto nada de lo que diga, lo que haga, lo que pase con este señor porque verdaderamente nunca lo he sentido un jugador del Barça en el sentido barcelonismo. Nadie puede sentir apego con Dembélé en el Barça porque Dembélé no ha hecho nada particular para que alguien sienta apego al señor Dembélé. Yo la gente que le tiene a Dembélé un apego especial no lo entiendo. Yo nunca he llegado a empatizar con Dembélé porque entre las lesiones y que cuando ha jugado tampoco ha acabado de ser aquel jugador diferencial y encima tiene algunas pifias que se pueden cometer, por ejemplo el cuarto gol contra el Liverpool. Bueno, que eso no sabemos si el Barça, porque yo creo que el Liverpool necesita cinco goles y nos acaba metiendo cinco goles en Anfield, o sea que tampoco le echemos la culpa a Dembélé. Pero es verdad que Dembélé, bueno, alguien le tiene realmente apego, alguien realmente necesita que siga porque es que yo no necesito que siga. Yo no necesito para nada que siga. Yo no quiero que renueve, es que me da igual. Si renueva porque conseguimos que llegue a un acuerdo, bueno, pues me parecerá bien, seguirá siendo jugador del Barça, pero que se vaya a mí no me produce ningún malestar. Y ahora tener a un jugador así de morros, que ya es un caso perdido, pagándole salario, que se va a quedar hasta junio. Yo verdaderamente, es que no lo entiendo, porque yo hubiese pensado ¿cuál es la mejor forma de castigar a Dembélé si realmente le quieres castigar? Le hago jugar todo. Yo le hago jugar todo y que se retrate el solo de aquí a junio y aquellos equipos que le quieran fichar, si ven que no es profesional, se lo piensan dos veces. Eso que decís algunos de, no, pero ¿cómo va a jugar? No va a estar motivado. Ah, resulta que Dembélé no va a estar motivado, pero si viene Morata seis meses, este sí va a estar motivado, ¿no? Este argumento no se sostiene por ningún lado. Dejar de decirlo en los comentarios y dejar de repetirlo que por seis meses, ¿cómo va a estar Dembélé comprometido con el Barça si sabe que en seis meses se va? ¿Cómo va a estar comprometido Morata? ¿Cómo va a estar comprometido Luke de Jong, que está cedido y en junio tiene que volver al Sevilla, si es que no se va ahora? Entonces, este argumento del compromiso por la fase temporal que le queda a Dembélé no tiene ningún sentido. Dembélé dará o no dará rendimiento dependiendo de cómo sea él. No por el contrato, porque por esa regla de tres, todos los jugadores que acaben contrato a los seis meses o todos aquellos que estén cedidos o vengan cedidos, ¿qué nos van a aportar? Nada, si saben que se van. ¿Cuál es la motivación de Morata a arriesgarse a lesionarse aquí en los próximos seis meses? Si está en el Barça, si total, luego se vuelve a la Juventus. Eso no tiene ningún sentido. Señores, el Barça tendría que haber exprimido a Dembélé. ¿Por qué? Gritarle, insultarle, decirle lo que le dijo Stoikov, castigarle. ¿Eso realmente a quién perjudica o a quién beneficia o qué gana realmente el Barça? Aquello de que haces un ejercicio de fuerza, los cojones haces un ejercicio de fuerza. ¿Qué ejercicio de fuerza haces si el jugador se queda hasta junio? Tú le has dicho, o renuevas o te vas. No hay término medio. Y Dembélé te dice, no, hay un término medio que además lo decido yo, que es seguir hasta junio. Entonces, ¿qué haces si ahora en esta ventana de invierno, resulta esto que dicen del Chelsea, del Manchester United, no se ejecuta? Si resulta que el tipo se queda. ¿Cuáles son las consecuencias de tener a un tío seis meses aquí? Ni has liberado masa salarial, has perdido un recurso deportivo, no has conseguido nada, has quedado para mí como el objeto ante la opinión pública porque te conviertes en una directiva punitiva, a ver si entendemos este concepto punitivo, que es que si no haces lo que ellos quieren, te castigan deportivamente hablando, te cargas la meritocracia en el club, es que no tiene ningún sentido. Y ahora encima, claro, ahora el jugador se rebota y va, digamos que a la guerra con el Barça. Ya directamente es a la guerra. Ahora empezaremos a ver actos de indisciplina camuflados en lesiones, en dolencias, me duele aquí, me duele allá, no quiero entrenar, entro no en mi casa, me entreno cuando me dé la gana, ahora hago lo que quiero y entonces generas un mal rollo en el vestuario porque este tío vendrá y saldrá. Ahora sí que tendrás un tío que si ya era ajeno, si ya tenía pocos amigos en el vestuario, bueno, ahora ya va a ser una especie de grano de aquí a junio. En cambio, lo llegas a hacer jugar, lo exprimes todo lo que puedes, le sigues diciendo que es mejor que Mbappé, le motivas, le dices, tío, qué pena que te vayas, pero es que eres buenísimo, cabrón, ojalá te vaya muy bien. Aunque sea falso, aunque sea falso, tíos, para que sea falso. Una vez que entras en el juego de a ver quién gana esta batalla, tienes que ser listo y jugar la batalla, no dejarte pisotear y encima luego autopisotearte a ti mismo, que es lo que se está haciendo en este caso. Repito, señores de la Junta Electiva, teorías del juego. Compren algún librito de teorías del juego 101, como dicen los americanos cuando numeran sus cursos universitarios. Game Theory 101 y, oye, aprendamos un poquito de ser estratégicos y de gestionar el club con menos cojones y más cerebro. De hecho, muchos de vosotros os acordaréis que yo tengo un vídeo que se llama Más cerebro y menos cojones, o menos cojones y más cerebro, o más huevos, no sé cómo es. Es un vídeo que podéis buscar más cerebro y menos huevos, o menos huevos y más cerebro. Algo así se titulaba el vídeo donde decía que el Barça tenía que jugar con inteligencia al fútbol. Bueno, ahora le voy a decir lo mismo a la Junta Directiva, con más motivo. Una empresa no se lleva con testosterona. Una empresa se lleva con cerebro, con raciocinio, con ciencia, con entender dónde estás metido, con entender un proceso de negociación, con entender pros y contras de una situación, con analizar antes los diferentes escenarios y cuál de estos escenarios tiene más probabilidad de producirse y entender las ramificaciones de una decisión, las implicaciones de una ramificación. Esto, yo, por ejemplo, cuando hay alguien que habla de, ¿sé jugar al ajedrez y tal? Ya sabéis que youtubers lo dicen, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, sé mover las fichas del ajedrez, pero no sé jugar al ajedrez. Porque no tengo visión de ver 10 jugadas más allá de la que estoy haciendo. Yo solo puedo jugar, en ajedrez yo solo puedo hacer la que tengo delante. No sé más, es así de simple. ¿Sé mover las fichas? Sí. ¿Sé jugar al ajedrez? Ni puta idea. Ni puta idea. Bueno, cuando eres gerente o eres presidente de una empresa como el Barça o de una institución como el Barça, tienes que ser capaz de jugar al ajedrez. Tienes que ser capaz de ver 10 maniobras en adelante. Y no puede ser que haya gente que veamos las maniobras antes y tú estando en la gerencia no las veas. El caso de Dembélé se va a envenenar y aquí el Barça no va a salir ganando. Dembélé tampoco. Pero es que a mí Dembélé me la trae floja. Que gane o que pierda. Me da igual. Me da igual que se ponga gordo. Me da igual que no encuentre club después de esto. Es que me da igual. Ahora, no me da igual el Barça. No me da igual el Barça. Yo no estoy pensando en Dembélé en todo este discurso que os he dado de Dembélé. En ningún momento he pensado en Dembélé. Yo solo he pensado en el Barça. En cómo el Barça gestiona el club. Y en el caso de Dembélé se están cometiendo errores groseros que el Barça no debería cometer. Que el Barça no debería cometer. Repito. Y esto no es defender a Dembélé. Dembélé me la trae floja. Es un indisciplinado. Es un jeta. Es un carador. Todo lo que queráis. Y estaré de acuerdo en casi todo. En casi todo. No estoy de acuerdo en todo lo que dijo Stoikov. Pero en casi todo. En muchas cosas sí. Pero ¿qué expectativa tenéis? O sea, ¿entendéis quién es el señor Dembélé? ¿Entendéis cómo se fue del Rennes? ¿Entendéis cómo se fue del Borussia Dortmund? Es que ¿entendéis qué tipo de individuo es? Y ahora me decís. No, el que no le ha tenido amor al Barça. Pero si no le ha tenido amor ni al Rennes ni al Dortmund. Si no le va a tener nunca amor a ningún equipo. Porque Dembélé es un producto de mercadería. Esto es lo que es este jugador. Es una puta mercancía. Que va como un pelele de club en club. Intentando conseguir el máximo rédito económico. ¿Qué cojones estáis esperando del señor Dembélé? Y con estas credenciales. ¿Qué más os da lo que haga el señor Dembélé? Si se ríe. De mí no se ríe cualquiera. De mí se ríe quien puede reírse. Pero si tú te ríes de mí y a mí no me afecta. Te puedes reír todo lo que quieras. Y mucha gente os podría reír de mí. Porque voy disfrazado de Spiderman. Y ya he visto gente. Un tío de 50 en Twitter. Un tío de 50 años disfrazado de Spiderman. ¿Te crees que a mí yo me altero por...? No. Ellos se creen que me están insultando. A mí no me afecta. A mí no me afecta. Tengo muy asumido que tengo 50 años. Y la decisión de disfrazarme de Spiderman está tan bien estudiada a nivel personal porque quiero ser anónimo. O sea, al revés. Me parece un piro por lo que me están diciendo en Twitter y en estas redes sociales. Con lo cual no se ríe de ti quien quiere. Se ríe quien puede. Y Dembélé no se puede reír del Barça porque no es imposible que tú tengas ningún tipo de emoción hacia este jugador. Porque si tienes emoción, algún atisbo de emoción con Dembélé, entonces con la marcha de Messi te tendrías que haber cortado la cabeza. Directamente. O sea, si conseguiste empatizar con Dembélé con lo poco que nos se ha dado, entonces yo no sé qué te habrá pasado con la marcha de Messi. Porque claro, a mí lo de Dembélé es un caso que en particular el nombre Dembélé me preocupa cero. Pero en particular el nombre Barça me preocupa mucho. Y esta es la cuestión. Pero bueno, ahora tenemos nuevo culebrón. Y este culebrón va para rato. Y Dembélé manda. Dembélé tiene la sartén por el mango. Y mucho, mucho tendría que cagar la Dembélé. Mucho tendría que cagar la Dembélé para que el Barça pudiera tomar una acción drástica y sacárselo de encima. Mucho. No ir hoy a entrenar con dolor de tripa es muy difícil que sea algo muy, muy grave como para que el Barça se pueda agarrar a esto para decir, oh, falta grave, indisciplina, a la calle, tribunales. No, 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 porque no lo ganas, ¿eh? No lo ganas. Así que nada, señores. Bueno, nuevo caso de Dembélé. ¿Qué queréis que os diga? Yo, el Barça no debería gestionarse así. No es un tema de Dembélé, no es un tema de ningún jugador. El Barça no debería gestionarse así. El Barça tendría que haber utilizado este recurso y haber hecho caso el señor Laporta y el señor Xavi Hernández a lo que ellos mismos habían aconsejado hacer. En el caso de Laporta, en marzo, decir, me arrepiento de haber hecho con Dani y Bonano lo de apartarles para forzar situaciones y lo de Xavi el 3 de diciembre diciendo que él no contemplaba, porque sería un grave error y una mala imagen para el club, el castigar a Dembélé en la grada porque no quiera renovar. Con lo cual, lo bueno sería, ya, ahora ya no, ahora ya no hay vuelta atrás, ya, ya está, esto ya es la guerra y ya está. Misión cumplida por parte de todos, muy bien, despropósito. Felicidades, Fútbol Club Barcelona, felicidades Dembélé. Lo que sí que os digo, que jugadores como Dembélé de la época Bartomeu que vinieron a golpe de talonario, lo mejor que podemos hacer es sacárnoslos de encima y lo antes posible, o lo antes que se pueda, claro, porque cuando estamos en manos del jugador, estamos en manos del jugador. Así que nada, nuevo acto de indisciplinaridad de Dembélé. Dembélé no es que no me lo esperara, de hecho, si a ti te castigan con no jugar, esto se veía venir, con lo cual no es sorprendente que el jugador ahora entre a echar un pulso al club y veremos dónde acaba esto. Pero claro, el Barça va a tener que estar en los titulares de prensa por un enfrentamiento con un empleado que tiene contrato en vigor. Es que, manda cojones. Cuando esto era tan simple como permitir que Xavi decidiera como entrenador si Dembélé está o no está para jugar y que se toman una decisión deportiva y punto, pelota, y aceptar que el señor Dembélé se iba a ir en junio y que es cojonudo, en parte, que se vaya en junio. Que es cojonudo. Y que el error, el error sobre todo se cometió cuando se le comió en exceso las bolas. Yo habría sido totalmente honesto y habría dicho públicamente Dembélé es muy bueno, pero tenerlo en el Barça es un riesgo que hay que valorar porque se lesiona más que la madre que lo parió y un jugador que se lesiona más que la madre que lo parió y que tiene unas estadísticas durante los últimos cuatro años de mierda pues la verdad nos suscita algo de inquietud e incertidumbre. Si hubiesen hecho este discurso, ah, que el chaval se desmotiva y se quiere ir, pues que se vaya. Pero si es que justamente el Barça se tendría que sacar a estos bichos de encima, hombre. Si es que encima a esta gente no la podemos tener en el club. Eso es lo que estoy de acuerdo con Stoikov. Que este tipo de gente no tiene que estar en el club. Porque el Barça tiene que tener mejor ojo a la hora de fichar y no fichar a mercenarios. Entrevistar al jugador, hacer un poco de casting, entender, ver, mirarle a los ojos, ver qué tipo de persona es. Esto hay que hacerlo, tíos. Esto hay que hacerlo. Hay que saber a quién estás fichando. Así que nada, tíos. Bueno, nuevo caso de indisciplina de Dembélé, que es camuflado con gastroenteritis. A la mañana tendrá una apendicitis y diremos, hostia puta. No creo. Acto de indisciplina total. Esto es la guerra. Y felicidades. La guerra, desde mi punto de vista, hay que intentar evitarla siempre. Que no el conflicto ni el roce. La guerra. Antes de matarnos, negociemos. Todo lo que podamos. Y que en la negociación puede ser dura, puede haber mucho roce, puede haber tensión. Sí, sí, sí. Pero es una negociación. Ahora, en cuanto ya vas a los palos, se acabó. Ahí ya no gana nadie. No gana nadie. No sé si lo habéis aprendido esto en la vida real, pero pelearte a los golpetazos, habitualmente salen perdiendo los dos. Y si no, es que no os habéis peleado mucho y habéis visto muchas películas. Hola, señores. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule. Hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Cule.